Hoy veremos cómo se fabrica el caucho. Primero, los residuos de caucho llegan a la fábrica. Luego, el caucho pasa por el proceso de corte. Después de eso, el caucho se carga en una máquina para cortarlo en pedazos pequeños. El caucho se envía para su posterior procesamiento con la ayuda de una cinta transportadora. Ahora, el caucho se carga en la máquina de galletas. El caucho se carga en la cinta transportadora. Ahora, se envasa en bolsas y se pesa. Después de eso, se carga en el mezclador. La mezcla es respaldada por una máquina. Se descarga en una cinta transportadora y se envía a la máquina de prerrefinado. Aquí, se forma una fina capa de caucho. Ahora, se carga en la máquina. Después de eso, se corta y se almacena. Se carga en la máquina con la ayuda de una cinta transportadora. Ahora, la goma se corta según el tamaño. Una vez cortado, el caucho se almacena para su posterior procesamiento. Ahora, el caucho se pesa y se empaqueta en una bolsa. Después de eso, se sella y almacena listo para su envío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!